Esa camioneta la tenía un amigo en la Ciudad de México, la blanca, era la fiada, esa la conocíamos como la fiada. Él realmente no ocupaba la camioneta, la estorbaba y me dice, oye hermano, llévate la camioneta porque la neta me estorba. Es que realmente a mí no me sirven las camionetas, pero no hay falla, échamela y la vamos vendiendo. Una Silverado Sub en 1996. Y un amigo me dice, oye, está bonita la camioneta, es un buen proyecto, tráetela, júntate con nosotros en el club y pues vamos viendo. Y en ese momento dije, pues vamos a empezar a arreglarla, ya fue como que ya no la vamos a vender, ahora no la vamos a empezar a arreglar. Y empecé de poquito en poquito a irla levantando. La anterior todavía, de la blanca, le cambié más bien como seis veces de rines, interiores como tres ocasiones. Para esto, cuando hacemos el primer evento del Custom Fest, yo tomo la idea de decirles, ¿saben qué? Pues para llamar gente vamos a rifar la camioneta, vamos a aventarla y sacamos una feria y después yo armo otra, no hay problema. Se da que sí se nos da el evento, pero no vendemos todos los boletos. ¡Suscríbete al canal! Un chavo que está en Estados Unidos me dice, oye, me interesa la camioneta, ¿cuánto es para que me la lleve? Le digo, no, caro, pues no funciona así. Este, tendría que venderse los boletos en su defecto, pues págala. Y yo regreso a la feria de los boletos. Eh, tomamos esa, esa idea. Y se va para Estados Unidos la camioneta. Entonces regreso y con la intención de querer volver a armar algo, empiezo a buscar y encontramos esta camioneta. Realmente estaba, pues abandonada. La encontró mi hermano, él se dedica a las flores. Entonces por su negocio, él iba hasta Villaguerreno. Y me dijo, ¿qué crees? Yo allá vi una camioneta que la están vendiendo. Me dice, vámonos a ver la camioneta. Sí, sin fallas, vámonos. Llegamos, la vimos y pues le faltaba todo. El frente, la pintura estaba bien quemada, no traía rines. Los interiores estaban bien dañados. Pero prendía. Le dije a mi carnal, esto es lo que quiero. Quiero esto porque quiero empezarlo para poderle cambiar totalmente todo. Y así fue, pues compramos la camioneta. Y ahí empezó a construirse la banana. Es una Chevrolet Silverado Sub 1997. Esta camioneta la inicio comprando el primer frente. Esta traía un frente plano que era de la 92. Línea OBS, pero de la primera. Mira, me consigo un frente de 400, el llamado Boca Negra. Se lo pongo y no me gusta. Y fue así como de, es que no es para donde quiero llevarla. Vuelvo a comprar otro frente. Compro el frente de la Silverado 2500. Se lo coloco y dije, es este. Enseguida me pido faros, calaveras, cuartos, esquineros, billets. Entonces me llega todo y le empiezo a poner, y empieza a tomar la forma que yo quería. Enseguida pedí rines, le puse rines y me gustó como quedó. De ahí de termino, se veía bonita, la llevamos a eventos y se veía bonita, pero seguía faltando eso que yo decía, es que tiene que ser algo diferente. Llega el punto en el que dije, voy a cambiarle el color y consigo el código de color de la Silverado edición Banana del 2003, de 400 SS. Y es de donde se le pone el color. Ponemos, la pintamos en amarillo, se desarma, se pinta en amarillo. Me consigo las defensas canadienses, lisas. Y otra vez volvemos a empezar de que, pues ahora ya no cuadra. Y vamos a cambiar los interiores. Y entintamos interiores, se pintaron negros, bajamos los asientos, los tapizamos. Traen el acabado rombo, costuras amarillas, piel, tela. Entonces empezamos a hermanar ya todo con la camioneta, con el exterior. Y pues es como, como llegó a donde está ahorita. Me convierto yo en vicepresidente de Customics La Huaca. Y en ese momento decido ser esa imagen de guía, ¿no? De que dicen, es que quiero esto, quiero aquello. ¿Y por qué no? O sea, que veas cómo sí se arma, ¿no? O sea, queriendo, echándole ganas. A veces dices, te limitas de muchas cosas para poderlo hacer, ¿no? De que si dices, pues a lo mejor hoy quería salir a comer, no sé, a la calle, taquitos, lo que fuera. Pero pues sé que esa feria me sirve para comprarle un X cosa a la camioneta. Pues va para comprarle a la camioneta. Pues fíjate que a veces son discusiones eternas, ¿no? Donde te dicen, es que te importa más tu camioneta. Al final de cuentas es un pasatiempo, un hobby que se vuelve para inculcarse, ¿no? Bien dicen, enséñale a tus hijos a querer armar un carro, tener un hobby de estos. Y no va a haber dinero para pistos, drogas, ni cosas como esas. Porque esa es la realidad. Esto te deja sin dinero. Es sano. Bueno, al final de cuentas es como una inversión, un ahorro. Ahí está tu feria, pero no hay a veces para otras cosas. Dices, si me voy a pistear, sé que me voy a echar dos mil, tres mil varos. Y esos luego sirven para la camioneta. Entonces, pues no hay tiempo para eso. Es siempre armar la troca. Y con la intención de poder llevar siempre a la familia. Creo que eso es lo bonito de esto, ¿no? Que tienes la oportunidad de decirles, ¿saben qué? Mañana nos levantamos temprano, le damos la camioneta y nos vamos todos a la calle. Y convives ahí, están las esposas, están los niños, estás con los amigos. Ves que le hiciste algo a la troca y platicas ese mundo, ¿no? De, ah, eso se ve bien. Ah, yo le pondría esto. Es, creo que, donde encuentras ese balance. Pues mira, sí tengo intenciones aún de terminarla. Tampoco estoy cerrado a la propuesta de que a lo mejor algún día llegue alguien y me diga, ¿sabes qué? ¿Cuánto vale? Pues te puede costar tanto. Y que digan, ten. Mi intención siempre ha sido así como de encontrar camionetas que ya están bien jodidas. O al menos se ha convertido en eso de que dices, ya nadie la va a levantar. Yo quiero eso, quiero volverlo a traer a la vida. Que vuelva a andar. Que la gente diga, sí se puede levantar algo desde ceros. Algo que ya daban, se va a ir para el kilo, ¿no? Puede volver a tomar algo, un camino, pues muy chingón, porque al menos yo lo veo así. Si los carros tuvieran vida, es como de ya estoy listo para irme, pero qué bueno que me encontraste y me volviste a dar ese empuje, esa nueva vida vaya, este nuevo tiempo. Creo que eso es lo que me impulsa a quererla seguir, Armando. Valgo de ti en cada construcción, en cada restauración. Eso es lo que, creo que lo que me motiva a seguir, que cada que se pueda armar una camioneta sé que va algo de mí y que alguien va a decir, él fue quien la armó. Mi nombre es Alejandro Fernández, alias Potro. Condozco una Chevrolet Silverado 1997 Sub. Mara Ganyard Arrago de toal. Magapal. Tres. Quédricas. Corre the toal. Gracias por ver el video.